Muy buenos días a todos ustedes y a el Centro de Gestión Hospitalaria, un agradecimiento muy profundo de parte de todo el grupo promotor y el grupo que escribió los escenarios que hoy vamos a ver en esta presentación y que como bien lo estamos planteando en nuestro programa que se ha denominado Destino Colombia, podemos hacer un planteamiento con muchísima claridad y es el futuro no se hereda, tampoco es una condena, el futuro se sueña y se construye, cada acción y decisión de hoy forja el mañana. En este planteamiento central, un grupo de colombianos quisimos mirar el futuro de Colombia para los próximos 16 años, utilizando una metodología relativamente nueva en nuestro medio, traída a Colombia por nuestro facilitador del proceso, el señor Adam Cajén y haciendo un poquito de génesis de nuestro proyecto, por allá a principios del año 96, Manuel José Carvajal, quien nos acompaña aquí y va a ser el presentador de la siguiente exposición, conoció de esta herramienta llamada planeación por escenarios. De la inquietud de Manuel José, vino a Colombia el experto Adam Cajén en marzo de 1996, nos contó a un grupo de colombianos en qué consistía un poco de la metodología y cuál había sido su primera experiencia de aplicación sociopolítica. Esa aplicación sociopolítica se había dado en África del Sur y había sido utilizada fundamentalmente para apoyar el proceso que se iniciaba de transición de la segregación a la democracia. Con esa experiencia, un grupo de colombianos nos inquietamos e iniciamos el trabajo que ustedes van a compartir con nosotros hoy. La gente se tiene una mirada al futuro, una mirada al futuro de Colombia. Esta atrevida osadía en un país que casi todos decimos que es imposible planear porque no sabemos ni siquiera qué va a pasar dentro de diez minutos. Nos ayudaba indudablemente la fortaleza y la sustancia de la metodología. La metodología de planeación por escenario era muy útil para mirar el futuro de un país como el Colombia que tenemos hoy. El Colombia de hoy es un país fragmentado, polarizado, solo falta ver nuestro último proceso electoral y por qué no los últimos años de los últimos gobiernos, donde cada vez más el país por muchísimas razones se fragmenta, se divide y obviamente por esas y otras razones hemos en los niveles de violencia, en la impunidad. Como consecuencia de estos hemos llegado a muchísima incertidumbre, escepticismo. Ese país que todos queremos tanto, sigue sin un norte, sin una visión compartida por todos. Ante eso nos enfrentábamos para mirar el futuro del país. ¿Por qué creíamos y qué características de los esfuerzos en busca de entendimiento que ha tenido el país en el pasado? ¿Por qué creíamos que planeación por escenarios podría ser una metodología apropiada? Todos los esquemas tradicionales que hemos utilizado han estado fundamentados en mirar el pasado y algunas veces en hacer proyecciones del pasado que usualmente nunca se comportan similar en el futuro. Esas herramientas utilizadas en el pasado nos han llevado siempre a encontrar culpables, a buscar dónde nos hemos equivocado, no para aprender, sino para señalar. Y obviamente también hay una participación de muy pocas personas y casi siempre en este tipo de esquema hay, es un ganador y un perdedor. En planeación por escenarios se centra en mirar el futuro. ¿Qué cosa más fácil que es conversar sobre el futuro donde todos tenemos la razón? Porque el futuro no lo conoce nadie. Entonces difícilmente puede haber posiciones absolutamente extremas en un esquema donde no sabemos qué va a suceder. Obviamente explora nuevos rumbos, fija y busca nuevas alternativas obteniendo un esquema de gana-gana. ¿Qué es planeación por escenarios? Es una metodología simple, sencilla, que permite imaginar y describir posibles rumbos alternativos, diferentes caminos que nos depara el mañana. Esta metodología que se fundamenta en narraciones simples, en un método eminentemente constructivo partiendo de quien hace los escenarios, quienes trabajan en el tema, nos ayuda indudablemente a mejorar la calidad del pensamiento estratégico y la conversación sobre el mañana. Uno de los objetivos que Destino Colombia precisamente se ha planteado es el que los colombianos reflexionemos sobre el futuro posible que tenemos. Y por eso hemos planteado un grupo de futuros posibles, en nuestro caso cuatro futuros posibles. En esa medida ustedes van a poder conocer y discutir y mejorar la conversación sobre los posibles futuros, sean estos que nosotros plasmamos o cualquier otro que ustedes se imaginen. Pero ya es una ganancia inmensa para el país el que se dé esa conversación sobre el futuro. Y obviamente nos ayuda a romper nuestros mapas mentales, a ver con otros ojos. Bien dice alguien que descubrir es mirar con nuevos ojos. Nos ayuda a romper los paradigmas con los que trabajamos hoy y nos ayuda indudablemente a ver cosas que no habíamos visto. ¿Qué no es planeación por escenarios? No es un método para solucionar problemas. No esperemos entonces de los escenarios una solución a los problemas que aquejan al país. No nos predice el futuro, pero sí permite entender mejor hoy lo que puede suceder mañana. Y todos ustedes van a tener que tomar decisiones mañana. Qué mejor que conocer opciones de futuro hoy para el proceso de toma de decisiones. No es una metodología para definir el futuro deseable o una visión del país, sino para explorar rumbos posibles. ¿Qué es Destino Colombia? Destino Colombia es una iniciativa de la sociedad civil que busca estimular una reflexión profunda entre los colombianos acerca del futuro del país. Ya lo decía antes, nosotros nos daríamos por muy bien servidos si logramos ese objetivo que los colombianos pensemos sobre el largo plazo que le espera nuestra querida patria. 43 colombianos representativos de múltiples ideologías, sectores y regiones del país nos reunimos en el recinto Quirama, cerca a Río Negro, allá al lado del aeropuerto en Medellín. Durante 14 días en tres talleres diferentes para mirar a Colombia en los próximos 16 años. Para eso contamos con la ayuda del señor Cajén que como les mencioné fue el facilitador de este proceso en África del Sur. ¿Qué se ha hecho en aplicación sociopolítica en este, con esta metodología? El primer ejemplo fue África del Sur, el segundo fue Canadá, el tercero fue Colombia, posterior a nosotros han estado Japón y Chipre. Todos estos países como ustedes pueden ver con problemas radicalmente diferentes. La aplicación de esta metodología sirve para las empresas, para los sectores, para las naciones. No tiene límite en ese sentido. Este proceso fue mostrado, el proceso, no sus resultados, a expertos en un escenario a nivel mundial en el pasado mes de mayo en San Francisco, California. Y con orgullo podemos decir hoy que este ejercicio de Colombia es el de más amplio alcance que se haya hecho en el mundo entero. De eso y de nuevo, de los resultados que esperamos obtener, nos sentimos tremendamente orgullosos. Para 1999, en el primer trimestre, planeamos hacer un foro que permita recoger las reflexiones de toda esta aplicación de la metodología en los diferentes países que hasta ese momento se hayan llevado a cabo. Conocemos que Guatemala ya ha iniciado este proceso también y que Venezuela nos está pidiendo que vayamos a compartir con ellos nuestra experiencia. A todos estos componentes los traeríamos a ese foro. ¿Cuáles son las características del proceso? Es un ejercicio informal, no es una negociación ni un proceso de paz. Déjenme detener aquí por un minuto para que no se vaya a sembrar esa confusión. El ejercicio que hizo el equipo de Destino Colombia no fue una aproximación al proceso de paz. Lo que hicimos fue una mirada al futuro de Colombia. utilizando una metodología poderosa muy bien utilizada en otras partes del mundo y que estamos seguros que al país le podrá servir. Nosotros no nos sentamos a hacer ninguna negociación en Quirama, pero lo que sí hicimos fue en forma libre explorar los rumbos posibles que le deparan a nuestro país. y repito, rumbos posibles, no necesariamente deseables. Esa es una característica sustancial de la metodología. Explora los rumbos posibles, no los rumbos deseables. Y por último, nuestro proceso abarcó desde 1997 a finales hasta el año 2013. En forma muy rápida y sucinta, ¿en qué consiste el proceso? El proceso empieza por una etapa que se denomina de divergencia, donde se recoge primero la agenda estratégica del tema que se quiere abarcar o del alcance que se quiere tomar. En el caso nuestro, el alcance era el futuro de Colombia, país. y del grupo de personas que participamos, estos 43 colombianos, obviamente, juntamos un conjunto de temas en esos primeros días que nos dieron luz a lo que denominamos nuestra agenda estratégica. A la luz de esa agenda estratégica se empiezan a mirar futuros posibles. Pueden ustedes creer que cuando estábamos más o menos en esta etapa teníamos del orden de 70 escenarios posibles para Colombia. En esa parte utilizamos un grupo de expertos para llenarnos de conocimiento sobre algunos temas que el grupo consideraba que requería de mayor información y de mayor conocimiento. Es así como tuvimos expertos en macroeconomía mundial, en globalización, en la industria petrolera, en los fenómenos de violencia y la razón de la violencia en Colombia, en el tema social, incluida salud y educación. Y después de oídos estos expertos volvimos a nuestro trabajo y empieza ese proceso de emergencia donde las ideas emergen y se pueden ir juntando para por asociación, afinidad, contexto, se pueden ir armando los escenarios y llegamos a nuestra etapa de convergencia con 17 escenarios para en ese proceso creativo y de consenso concluir en cuatro escenarios posibles para Colombia. Como está planteado en la lámina, la primera etapa es un proceso de escucha y asimilación y la segunda etapa es un proceso creativo y de consenso. ¿Qué sectores participaron en Destino Colombia? Tratamos y digo tratamos porque esta es una responsabilidad que le compete exclusivamente al grupo promotor de cinco personas, estuvo compuesto por Manuel José Carvajal, Germán Montoya Vélez, Manuel Jota, perdón, Jota Mario Aristizábal, Eduardo Pizarro, León Gómez y el suscrito con la dirección ejecutiva de Inés de Mosquera, quienes tuvimos que hacer la escogencia de esa representatividad de Colombia y creemos de buena fe que hicimos nuestro mejor esfuerzo y que ahora cuando ustedes vean las personas que asistieron creo que logramos una mezcla representativa de los colombianos y de esa fragmentación que habita a Colombia hoy. Los sectores participantes incluyeron académicos, autodefensas, campesinos, centrales, obreras, derecha, empresarios, gremios, diferentes representantes de grupos étnicos, la iglesia, intelectuales, investigadores, representantes de la izquierda, juventudes, medios de comunicación, militares retirados, movimientos guerrilleros, organizaciones no gubernamentales, políticos, politólogos. En forma muy rápida y no aspiro a que lean este acetato porque creo que no lo pueden hacer, les voy a leer muy rápido las personas que participamos en este conjunto. Eduardo Aldana, investigador, es rector de la Universidad de Los Andes, es gobernador. Maurice Ackerman, empresario de izquierda. J. Mario Aristizábal, presidente de ProAntioquia, Juan Sebastián Betancur, sindicato de Tequeña, vicepresidente de Suramericana. Claudia Blum de Barbieri, senadora por el Partido Liberal. Jaime Alberto Cabal, en ese momento presidente del Consejo de Gremios y de Acopi. Francisco Caravaggio, EPL, Manuel José Carvajal, director ejecutivo del Centro de Competitividad del ICESI. Mario Carvajalino, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Jaime Caicedo, secretario general del Partido Comunista. Gilberto Chinome, representante del sector laboral, antiguo director de la USU. María Emila Correa, directora del Centro Colombiano de Desarrollo Sostenible, ONG para el Desarrollo Sostenible. César De Hart, empresario del sector agroindustrial muy fuerte. Inés de Mosquera, directora ejecutiva. Iván Duque, representante de las autodefensas campesinas. Hugo Estrada, Francisco Galán, ELN, Luis Eduardo Garzón, presidente de la CUT. Hernando José Gómez, hoy día presidente de Camacol, el director del Banco de la República. Ana Mercedes Gómez, directora del periodo colombiano. Lucía González, directora de una ONG para la infancia en Medellín. Camilo González, muy dedicado al tema de la paz, exministro de Salud en el gobierno Gaviria en representación del M19. Pablo Lacerna, periodista. Alejandro Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Colombianas del Petróleo. Augusto Martínez, presidente de la Corporación Financiera de Santander. Germán Medina, representante de las Juventudes. Úrsula Mena, comunicadora social chocoana. Germán Montoya, empresario. Eduardo Pizano, senador conservador en su momento, hoy día presidente de TOLOCOM. Eduardo Pizarro, León Gómez, politólogo. Jorge Ramírez, secretario de la Federación de Cafeteros. Javier Darío Restrepo, periodista. Rodrigo Rivera, senador liberal. Juan Salcedo Lora, general de Tres Soles, retirado. Javier Sanín, sacerdote jesuita, director de la Facultad de Ciencias Políticas, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana. Alejandro Sanz de Santa María, académico y pedagogo de la Universidad de los Andes, muy vinculado al sector campesino. Manuel Antonio Cerna, campesino de la zona de Cimitarra, quienes ganaron el premio alterno Nobel de la Paz. Roberto Steiner, investigador asociado a FEDESARROYO. Pablo Tatay, conocedor de todo el tema indígena, especialmente en la zona del Cauca. Rodolfo Torrado, general de Tres Soles, retirado. Felipe Torres, ELN. María J. Valderrama, CGT, Confederación General de Trabajadores, y Rafael Vargas, miembro de las FARC. Creo que la lista no me deja mentir que era bastante representativo de Colombia esa lista. ¿Qué ventajas nos presenta la planeación por escenarios? ¿Nos anticipa el futuro en un mundo de gran incertidumbre? ¿Nos ayuda a ordenar las percepciones sobre posibles entornos para tomar mejores decisiones? ¿Hace invisible lo invisible y nos permite tomar riesgos entendiendo sus consecuencias? ¿Qué beneficios trae? Escuchar las preocupaciones de sectores tan heterogéneos sobre la problemática del país, allí nos pudimos escuchar todos, encontrar coincidencias sobre posibles caminos futuros en un ambiente de respeto y tolerancia que bastante falta nos hace en Colombia, generar confianza y nuevas formas de comunicación y trabajo entre los participantes, romper con paradigmas y estereotipos y descubrir que detrás de cada una de todas esas personas habría y hay un ser humano y llegar a algunos acuerdos en medio de esas divergencias. ¿Qué retos hemos tenido que enfrentar? Una adecuada representatividad tratar de tener en ese grupo una Colombia en pequeño. un ambiente creativo incluyente y tolerante se podrán ustedes imaginar en esas reuniones la creación de ese ambiente obviamente una credibilidad en la metodología porque quienes asistieron no debían saber no era indispensable que supieran sobre qué es planeación por escenarios necesitábamos era sus cabezas articular articular la participación de movimientos guerrilleros y autodefensas conseguir los permisos de entrar teléfonos celulares a las cárceles conseguir que pudiéramos estar en contacto las 24 horas del día de esos 14 días con ese grupo de personas y obviamente escenarios que reten y motiven a los colombianos a comprometernos con la construcción de un mejor futuro que es el producto final que ustedes verán en un video que ya iremos a mostrar y obviamente mantener el compromiso y la unidad del grupo discutiendo temas tan difíciles en este caso y sin dejar que se nos politizara el proceso ¿Qué se ha hecho? Lo primero fue esa convocatoria financiación y elaboración de los escenarios lo segundo la preparación de los materiales como este que ustedes están viendo y a la vez el video que vamos a ver en un momento una cartilla que salió el domingo perdón el miércoles 22 de julio una cartilla adicional que estamos promoviendo y si se dan las condiciones nuestra fase 3 si será pasar a propiciar el acuerdo de los colombianos en torno a una visión compartida de la Colombia que todos queremos qué hizo posible todo esto el grupo se estableció unas reglas de juego que ojalá pudiéramos desarrollarlas para el país y básicamente lo que hicimos fue autorregularnos con estas normas expresar las diferencias sin ironías no estigmatizar no personalizar sinceridad presumir la buena fe en los demás tolerancia disciplina y puntualidad respeto al uso de la palabra concretar no repetir ideas disposición a aprender confidencialidad y discreción en el uso de las opiniones ajenas voluntad de borrar de aceptar que se podían retirar posiciones divulgación de propuestas con base en acuerdos todo lo que ustedes están viendo aquí ha sido absolutamente aprobado por los 43 miembros de destino Colombia tener disposición para el consenso y llamar las cosas por su nombre ¿cuál es nuestra meta? nuestra meta es que cada colombiano asuma el reto de cambiar la crítica inconducente por el compromiso la fragmentación por la coherencia el egoísmo por crear propósitos solidarios la confrontación por la conversación la sola protesta por la propuesta la intolerancia por el respeto a las divergencias la hostilidad por la civilidad la pasividad la pasividad por la acción y que juntos todos los colombianos logremos que el espíritu de destino Colombia plasmado en sus reglas de juego se convierta en la norma de convivencia de la nueva Colombia que todos deseamos a continuación vamos a ver el video de destino Colombia que dura 20 minutos que nos vemos en el próximo Creo que logramos construir un pensamiento que puede decidir, lo que puede ser en Colombia, por lo que tenemos unos escenarios que son el resultado de muchas diferencias, de muchos debates, de muchas diferencias y de algunos conceptos. Creo que el resultado al cual se llegó puede ayudar a que se dé una discusión sobre cuál es el futuro que tenemos para el país. ¿Qué nos falta para que Colombia sea el país que todos sonamos? Un esfuerzo profundo y sincero por construir escenarios de futuro para el país, que iluminen el pensamiento y la acción de todos los colombianos, desde la riqueza de la diferencia, la pluralidad de los intereses, la multiplicidad de visiones y misiones que, encarnadas en este grupo de hombres y mujeres que trabajaron generosamente, se constituye hoy en símbolo de la posibilidad de contar con un proyecto de país en el que crepamos todos, sin exclusiones. Un país justo, equitativo y armónico que todos soñamos. Recibido Quiraba, octubre de 1997. Los saludo desde el año 2013, menos de dos décadas adelante del tiempo que ustedes viven. Es asombroso cómo puede cambiar un país, para bien o para mal, en un periodo tan breve de su historia. Anivino entre ustedes, numerosos escépticos, personas que no creen en la posibilidad de un futuro para su patria, o que, ante la oscuridad y las perspectivas, prefieren no pensar más allá del día siguiente. El pesimismo y la ausencia de participación fueron actitudes muy generalizadas entre los colombianos de los últimos años del siglo XX. Debo decirles, sin embargo, que sí había un futuro, tan cierto que les estoy hablando desde él. Al revivir ese pasado que hoy me parece tan remoto, pienso que ese negativismo era, si no justificable, sí muy comprensible. A finales del siglo XX, el paisaje de Colombia tenía aires de desonación. Se vivía una duda crisis, una incapacidad para resolver los problemas. La corrupción curlaba, marcando con su huella siniestra todos los sectores de la sociedad. La violencia se intensificaba, haciéndose cada vez más demencial, y los grupos armados amenazaban por repartirse el país. Una tercera parte de las guerras cultivables en el alto ganadero había pasado a manos de las organizaciones criminales, particularmente de los narcotraficantes. Colombia era catalogada como canteólogos durante el secuestro, de homicidio y de la producción y distribución de cocaína. La violencia común tendría como la espada de la boca sobre la cabeza de todos los ciudadanos, de modo que el más pobre y el más rico podía sentirse a salvo de sus acechanzas. En un mundo donde la ventaja era el conocimiento, la educación resultaba insuficiente y anacrónica. El país se hallaba questionado internacionalmente y abrazado en los procesos de globalización. La riqueza se concentraba en pocas manos y la pobreza, con todas sus sonrías secuelas, se multiplicaba sobre el mapa. Carente de un proyecto nacional para enfrentar esos problemas, el país iba a tu voz por la historia, sin norte, sin camino. Pero en medio de ese inquietante valorado, había también miles de colombianos que luchaban de diversas maneras por los jóvenes en futuro a su patria. De esos mil, surgió un grupo que resolvió pensar en porvenir atendiendo a una herramienta de planeación estratégica denominada planeación por escenario. Esta herramienta, nacida como un método militar, fue después adaptada a los ambientes empresariales, como tanto éxito, que se resolvió aplicarla al campo político, en naciones con profundos conflictos. Suráfrica fue el primer país en el que hay. Sus resultados fueron los escenarios de Montclerc, proyecto que tuvo una poderosa y positiva influencia en el tránsito de su africano de la segregación racial a la democracia. El papel protagónico que los escenarios de Montclerc desempeñaron en la reconciliación de un país tan desgarrado y en la creación de un plan común hacia el futuro, fue el que motivó a este grupo, que llamó a su proyecto Destino Colombia, a realizarlo en la patria. Durante 1997, Destino Colombia reunió, bajo la dirección céntrica del experto canadiense Adam Cajeni, quien contó por el proceso en Suráfrica a un grupo de 43 personas para que, a durar de tres talleres que duraron en total 14 días, desarrollara la construcción de los escenarios. Esto quería decir que, entre todos, debía crear algunas historias sobre posibles futuros de Colombia, porque esos son los escenarios, ni negociaciones, ni compromisos, sino narraciones que describen caminos alternativos hacia el porvenir. Historias posibles, lógicas, pertinentes, que cuestionan las predicciones convencionales, incitan a la reflexión, desafían los mapas mentales establecidos por los preficios, la inercia y la costumbre. Un hombre dice lo que va a suceder, pero sí permiten entender mejor hoy lo que en un mundo cambiante puede ocurrir mañana. Y eso fue lo que el grupo se dedicó a hacer, encerrado en una especie de retiros espirituales, en el recinto Kiyama, cerca de Medellín. Lo extraordinario, lo que la enorme mayoría de ustedes consideraba totalmente tópico, y lo que tanto los sorprendió cuando se enteraron, el rol, lo sorprendió y me olvidaba que lo están viviendo como presente. Fue su inconcebible composición. Incluía hasta miembros de las fuerzas más disímiles, y supuestamente más irreconciliables. Era un grupo tan heterogéneo y contradictorio como el país mismo. Esas 43 personas, entre las cuales se cruzaban posiciones muy distantes, se unieron y trabajaron juntas, sin asomo de violencia, con respeto, humildad y tolerancia. Decidieron olvidar el pasado, bajo cuya sombra cualquier conversación era imposible. Esta experiencia, sin antecedentes en el país, enriqueció y modificó a cada uno de los miembros del grupo. El trabajo conjunto de Kiyama dio un resultado final, la construcción de cuatro escenarios, cuatro opciones, cuatro caminos o posibles rumbos para el país, todos partibles, desde hable o no. Uno de ellos es el poder ir en el caónico. Les daré a conocer, uno por uno, esos cuatro futuros. Entremos en la historia del escenario, aunque les quedáis veremos. Poco después del momento que ustedes viven, se intensificó la sensación de que todos estaban contra la pared y de que Colombia no tenía salida. Una voluntad inconsciente y generalizada otorgó la política de que los problemas se resolvieran solos. Fracasaron todos los intentos de negociar la paz. En medio de un sabiduría y un empate de fuerzas, los gobiernos de finales de siglo terminaron dando a los actores armados concesiones marciales de poder y territorio. Su debilidad ante los grupos de presión creó una grave pérdida de autoridad. Políticas populistas concluyeron en un dramático crecimiento de los niveles de pobreza absoluta. Hoy, Colombia está fraculada. Los viejos conflictos en las fronteras, reanimados por la debilidad institucional, amenazan con cifrar el mapa que todos creían impuneado. Por encima de códigos y éticas, ilípera la ley de los poderosos. Y en la calle, la del revólver. La corrupción generalizada y la crisis económica han dado una cierta legitimación a los capitales del narcotráfico. Un número considerable de empresarios ha unido hacia el exilio. Capitales legítimos han sido enviados al exterior. La violencia es imparable. La comunidad internacional censura y la isla al país. Tras ese proceso de desmoronamiento constante, insensible y gradual, Colombia tiene un atraso de 20 años con relación a maríces vecinos. Los protagonistas del derrumbe han dejado a las nuevas generaciones la responsabilidad de acelerar el atrasado reloj de la historia. Ellos mismos, acabada la noche de su dimensión, al amanecer, fueron un miedo en las faras inventarias de su serrón. Otra posibilidad alternativa para el futuro de Colombia es el escenario más bate bajo el mano de cierto volante. Bajo la presión de los actores armados, el Estado y la sociedad sacaron banderas blancas después de una sucesión de enfrentamientos que dejaron al país convertido en un desolado campo de la paz. Entre los colombianos, se excedió el sentimiento de que durante 50 años se había librado una guerra que nadie podría ganar y en la que todos estaban perdiendo. El país resolvió que al menos una parte se podía salvar. Esa fue la tarea que se impusieron el gobierno y la sociedad civil al acesar las demandas de los grupos armados para ir, en sus términos, a la misa de negociaciones. Desalentados por la terrible destrucción, presionados por un mundo que condenaba la continua violación de los derechos humanos, todos los sectores de la nación pisaron casi a la fuerza la partera de la paz para hacer un inventario del desastre y cuestionar su sentido de la historia y el pretendido valor de sus posiciones que estaban alcanzando una dimensión suicida. Se necesitaron cinco años hundidos de violencia para lograr los acuerdos que generaron una entrega y otros cinco de un árduo y torposo proceso de paz que desembocó por fin en clásicos cambios en la vida nacional como un gobierno de coalición con activa participación guerrillera, una asamblea constituyente que consagró un sistema mixto, estatal y privado solidario. El gobierno de coalición emprendió grandes y liderosas tareas como las reformas agraria y urbana, la reconstrucción de la estructura productiva, la reinsección de un millón de desplazados y la organización de una justicia eficiente. Colombia vive en paz, una paz amarga que costó miles y miles de muertos e innumerables tragedias, la semidestrucción de su economía, pero puede hablarse de una nueva democracia en proceso de construcción. La economía mejora, la comunidad internacional que consideraba al país como un caso perdido, ahora lo reconoce y lo respalda. El proceso pudo ser mejor y menos logroso. En vez de perder todo, todos ganaron algo. como dice el viejo retán, más vale para los humanos. Otro cambio posible es todos marchados. En medio de la crisis se hizo fuerte la idea sustentada por ejemplos de países vecinos, de que la solución estaba en un gobierno de manos duras que pusiera a los colombianos a marchar. Pronto, surgió un líder con las características apropiadas. Elegió presidente por la vía democrática y ante la frustración de varios intentos para alcanzar la paz le impuso un límite a los derechos fundamentales. multiplicó el presupuesto militar y el pie de fuerza a costa principalmente de la educación y la salud. Golpeados militares financieramente, los grupos armados disminuyeron sus acciones y comenzaron a considerar propuestas de diálogo. Al mismo tiempo, el gobierno promovió el libre mercado y estimuló a la empresa privada fortaleciendo la economía. En una atmósfera victoriosa, el gobernante de la mano fuerte fue reerigido tras una oportuna reforma constitucional. Pero su segundo periodo terminó láctidamente al aceptarse las decisiones en un país con ondas brechas entre las distintas capas de su sociedad, sometida a una política social superficial y de coyuntura. Colombia ha alcanzado la paz. Una costosa paz. Los primeros años del régimen residencial autoritario se caracterizaron por las cifras dramáticas que alcanzó la violencia y los dos periodos en los cuales ejerció el poder por las limitaciones a las libertades políticas, la eliminación de los grupos opositores y la persecución a todo aquel que expresara en conformidad con el régimen. Los presidentes sucesivos han dedicado sus esfuerzos al establecimiento de un equilibrio social y a la reconciliación del país con el mundo. Aún así, continúa la fiscalización internacional en materia de derechos humanos. quienes defienden lo ocurrido sostienen que la magnitud de los males exigía un mandato firme que le diera orden al caos institucional y pusiera a todos los colombianos a marchar. Otro escenario igualmente posible es la unión hacia la fuerza. Al final del milenio fue consolidándose, aunque desarticulada inicialmente, una sociedad civil organizada, activa y participante que se levantó contra la violencia, la guerra y sus afroces secuencias. Masacres, secuestros, desapariciones forzosas, desplazamientos multitudinarios. Todos estos estamentos de la sociedad civil se pusieron poco a poco en acción. Su influjo surgió efecto inicialmente en la aparición de gobiernos locales que derrotaron la corrupción y comenzaron a construir un país distinto. Su crecimiento incontenible y su presencia fiscalizadora e inconforme obligaron a los gobiernos a tenerla en cuenta. La vida política tuvo un cambio de su pléxica recibe. La dinámica para construir futuro impuesta por la presencia ciudadana, fundamentada y enriquecida por un proceso educativo integral, repercutió en la economía y generó un sistema mixto con peso dominante de la empresa privada y solidaria. con una eficiente interacción del Estado para garantizar la mayor competencia, la competitividad, la restitución y la equidad. La actuación de la sociedad civil en su universidad indujo nuevas formas en la administración pública y en la organización de los partidos, generando una nueva clase de liderazgos y forjando gobiernos de claro beneficio para la comunidad. su papel fue determinante en el logro de efectivos pactos de paz en la transición sin violencia de los actores armados hacia objetivos pacíficos. En el año 2013, tras un largo y difícil proceso educativo que generó un cambio en la mentalidad individual y colectivos, Colombia viene de una activa y pacífica democracia, protagonizada por una sociedad civil que ha renunciado a un mínimo la influencia del narcotráfico, la corrupción y los intentos de revivir las antiguas violencias. Su secreto consiste en que es una democracia practicada por todos y vigilada por todos en una acción común que demuestra fuerza de la unión. supongo que ustedes tendrán una pregunta ¿en cuál de estos cuatro escenarios del estivo Colombia estoy viviendo? La respuesta está en ustedes. Vivo en aquel que ustedes sueñen y construyen la posibilidad de modificar sustancialmente el rumbo de su nación y reconocer que el futuro es producto de cada acción y decisión que tomen como personas y como instituciones. El futuro no se hereda ni es una condena tampoco se ha escrito en pie. A mi vez yo hago una pregunta a cada uno de ustedes con sus acciones ¿cuál de estos escenarios o de otros deseables o indeseables está haciendo usted posible en el preestado? Gracias. El estivo Colombia fue una gran impresión para mí. Realmente adquirí experiencia para manejar planeación desde otro punto de vista. Todas las versiones diferentes que hubo aquí encontraron elementos de comunicación. La convicción de sectores muy importantes de la población colombiana de que si no hacíamos un esfuerzo entre todos pues el país simplemente se va a hacer la misma. Estamos hastiados de tener una situación en deterioro de violencia de corrupción que yo creo que el país ya necesita superar. Es posible llegar a acuerdos y es posible crear las condiciones básicas para que aún en medio de las diferencias Colombia salga adelante. Aquí hemos aprendido a escucharnos a tolerar a practicar el pluralismo a buscar que este el mayor de sangre tenga o incluir así aunque para muchos sea imposible para mí sí es muy posible. Lo que lo que lo que lo que es el destino de Colombia yo sí estoy convencido de que en el alma de cada colombiano existe un elemento increíblemente positivo básicamente una lección que no hay salida fácil que no podemos soñar en tener o traer o que aparezca un mesías que venga a resolver los problemas nos sorprendimos todos de ver que hay un grupo tan difícil y nos podemos escuchar y quiero compartir con ustedes que es posible conversar con cualquier colombiano los colombianos tenemos un gran deseo por sacar adelante nuestro país los colombianos que pueden tomarse de nuestra experiencia a esta carta repetir para mí este ejercicio me demostró que en Colombia sí se puede me cabe el sentimiento de esperanza en que este proceso sirva para ayudar a los conductores del país a iniciar la forma de Colombia tenemos una responsabilidad sobre el futuro y sobre el país que queremos dejarle a nuestros hijos respiro Colombia me enseño a mí que hay que pensar en el futuro y no en el presente ni en el pasado y hay que saber soñar si lo pudiera resumir en una frase decía el sueño es lo más importante en el ser humano pero sueño para desarrollarlo en el grupo en el grupo humano de parte del esquino Colombia tenemos una última frase para compartir con ustedes Colombia tiene distintos caminos futuros y cada uno de nosotros es responsable de su construcción el futuro empieza hoy actúe ya muchísimas gracias 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 Gracias.